¿Qué es la Jesuita Ignaziana? Siempre los jesuitas, pero especialmente en este año ignaziano, nos proponen ver a Jesús y ver en Jesús nuevas todas las cosas. Por eso nosotros queremos seguir contando la historia de tantos jesuitas misioneros por el mundo que hacen bien y viven su vida en favor de los hermanos, ayudando a los hermanos necesitados. Esta es la historia del padre Mariano Alique, que quiero contarles. La historia del padre Mariano que falleció hace muy poquito y que dejó una marca muy importante en Bolivia. Y por eso estamos conectados ya con el padre Marcos y con el padre Fabio en San Ignacio de Mojos, en Bolivia, en el departamento de Beni. Así que les damos la bienvenida, padres. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por comentarles con nosotros. Bueno, en principio preguntarles eso, ¿no? ¿Cómo es que lo conocieron al padre Mariano? ¿Cómo compartieron con él? ¿Cómo era el padre Mariano Alique? A ver, yo entré en el no viciado en el año 59 y allá estaba Mariano, que era en España, en el centro de Lérida, un pueblo llamado Raymatt, una gran casa de formación. Y Mariano había entrado en San Ignacio de Mojos, había entrado en el año 51. Realmente era hermano, o sea, nunca quiso ordenarse de sacerdote en todos los 30 años de la compañía. Y él estaba trabajando, nosotros teníamos una casa de formación enorme y muy cerquita había un pueblo chichito que el párrope era jesuita y estaba con dos hermanos que trabajaban con él. Y nosotros íbamos a hacer lo que llamaban oficios humildes, trabajaban con agua herta, todo esto, y nos enviaban allá al pueblo de Raymatt. Y entre nosotros, en el no viciado, decíamos, bueno, allá está Mariano Alique, que es un hombre de Dios, decíamos, siempre te da Pacoña. Pacoña era conversación espiritual, ¿no? Pero eran unas conversaciones espirituales que nos entusiasmaban. Después, él se vino a Bolivia, creo que ya en el año 62 estaba en Bolivia, y, bueno, yo fui en el año 69, perdón, yo fui en el año 66 a Bolivia, y nos fuimos encontrando. Bien, padre, realmente de una personalidad muy sorprendente. Y además de todo lo que nos ha contado, el padre Mariano tiene un vínculo muy especial con el arte, ¿no? Con la pintura. Cuéntenos un poquito cómo eran esas obras. Bueno, él empezó pintando, y la verdad es que no le dábamos importancia, porque eran unas obras bastante ingenuas, todo eso, pero se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo, y después pidió permiso para estudiar, y estudió en dos academias de arte, en Barcelona, estuvo un tiempo, y luego Gerona, con un pintor, escultor famoso, le había querido Pica. Y él, entonces, empezó a hacer exposiciones, pasaba mucha gente por Torpa, porque está a unos cien kilómetros de La Paz. Entonces, muchos universitarios, voluntarios, que tenían contacto con población indígena y todo eso, y luego ya, gente del exterior. Había unos italianos del movimiento laico para música latina, que invitaron a Verona y les planteó una exposición. Había unos alemanes de Berlín, que le invitaron a una exposición, de Madrid y de Barcelona también le invitaron, hasta de Nueva York. Y al final, sus cuadros iban procesando cada vez más. Los reunían una vez a mí, y era para ellos una fiesta, porque Mariano, no solo era artista, sino que era bromista esta fiesta. Como le encantaba hacer el manazo. Tanto que, cuando quería entrar en la compañía, su padre decía, pero Mariano, te van a expulsar. Padre Marcos, le agradezco, le agradecemos a los dos. Brevemente le pido al padre Fabio una palabra, nada más. Me han dicho que usted es una persona que ha convivido mucho con él también, y que lo conocía mucho. Así que, si tuviera que definirlo o transmitir su esencia ahora que no está, ¿qué nos diría? Mire, quizás quisiera ponerle atento yo sobre su vida normal y vida sencilla y vida de servicio que tenía. Y fue él también, que después de unos cuantos meses, me invitó a vivir en la casa de los que fui. Y que me invitó a estar allá con él. Siempre ha tenido su atento bien madrileño, nunca ha podido aprender a la Aymara, pero lograba comunicarse con la gente mucho más, desde lo que habíamos hecho el esfuerzo de aprender. Bueno, el Mariano, con su manera de ser y de bromear y de jugar con la gente, de hacer bromear, lograba, lograba, así, estar con ellos. Les agradecemos mucho por este ratito, por ayudarnos a conocer al hermano Mariano, a recordarlo desde su partida. Y, bueno, seguramente ya nos conectaremos en otra oportunidad para conocer también la rica experiencia de vida y de fe ahí en San Ignacio de Mojos. Así que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, señor Lidia. No, un abrazo. Un saludo a todos. Muchas, muchas gracias.